¡Prrr! ¡Ay! ¡Hola! Sé que les da curiosidad saber qué se siente ser pequeño en una aventura en la nieve. Así que estoy aquí en las no tan pequeñas montañas de Polyville para mostrárselos. ¡Vengan! ¡Oigan, esperen! ¿Escucharon eso? O tengo nieve en los oídos, o hay música que resuena en las montañas. ¡Hola! ¡Sí! Ah, Shani, ¿escuchas eso? Suena como... Música. Creo que viene del pico de esa montaña. ¿Y si vamos a ver? ¡Pues vámonos! ¡Sí! ¡Súbete! ¡Súper! ¡Espera! ¿Se te olvidó algo? Hay que empezar nuestro viaje con una selfie. Vi aventuras con pasaporte. Aventuras con pasaporte. ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Ya casi, Shani! ¡Tú sigue! ¡Ay! ¡Eso no suena bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, por favor! ¡Ya casi llegamos! ¡Pedala hasta el final! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Una llama? ¡Eso, Polly! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡No inventes! ¡Ja, ja, ja! ¡Súper! ¡Hola, chicas! ¡Lila! ¿Cómo llegaste hasta allá? ¡Por las escaleras! ¿Hay escaleras? ¡Ja, ja, ja! ¡Al menos ya estamos todas aquí! ¡Exacto! ¡Y conocí a unos amigos en el camino! ¡Conozcan a Donna y Lana! ¡Ay! ¡Es muy suave! ¿Qué es este lugar? ¡Es un festival de música paradisiaco! ¡Paradisiaco! ¡Me encanta! ¡Miren todos estos dulces! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Pero antes de la botana! ¡El super baile de las llamas! ¡Sí! ¡Solo de batería! ¡Hora de una selfie! ¡Sí! A veces tu día comienza de una forma y termina de otra totalmente distinta. Eso pasa cuando dejas que las aventuras fluyan. ¡Nos vemos!